El AM amigo es el TRD Jerez, puro Jerez Macateca Juega El AM amigo es el TRD Jerez, puro Jerez El AM amigo es el TRD Jerez El AM amigo es el TRD Jerez, puro Jerez Ya te he dicho que la casa chirriona, chirriononona No me vengas a llorar, ya no te quiero chirriona Ya te he dicho que la casa chirriona, chirriononona No me vengas a llorar, ya no te quiero chirriona Hola para la gente de Juancho Rey, es el Distrillo Espantia los Berúmen Hola para la gente de Juancho Rey, es el Distrillo De la pila nace el agua, del agua, caracolitos De la pila nace el agua, del agua, caracolitos Señora no vaya al agua, donde le hace gorgoritos Señora no vaya al agua, donde le hace gorgoritos Que me siga en la tambora y que me toque un zapateado Que me siga en la tambora y que me toque un zapateado Pa' que baile mi caballo, pa' que baile mi caballo, mi caballo colorado Que me siga en la tambora y que me toque un zapateado Música Música Gracias por ver el video.